Con el objetivo de que hasta el 2026 la totalidad de trámites en las unidades descentralizadas del gobierno municipal puedan ser completamente digitales, en este proceso de transición a las nuevas autoridades se presentó un primer avance del proyecto denominado Ecosistema Digital. Lo que es el siglo XXI, el uso de las nuevas tecnologías como un instrumento que acerque a la institución pública, al ciudadano, que desburocratice la gestión y en tiempos de pandemia que genere la menor cantidad de espacios de aglomeración. Es en ese sentido que se ha venido trabajando durante un buen tiempo para, como decía, sentar las bases de un proceso que permita tener un ecosistema digital de prestación de servicios en diferentes áreas de acompañamiento a la gestión pública, de seguimiento de trámites, que no es suficiente pero son los primeros pasos para que en un proceso de cinco años ojalá podamos el año 2026 hablar de un gobierno municipal totalmente digitalizado con trámites y servicios. Hasta el momento ya son 12 los servicios de unidades descentralizadas a los que los habitantes de cercado pueden acceder evitando las largas filas que usualmente significa cumplir con estos trámites. Estos 12 sistemas integrales que hacen parte del ecosistema que tiene que ver con seguimiento de trámites en ordenamiento territorial, en lo que es la parte del catastro, en lo que son los proyectos que se ejecutan por la Secretaría de Obras Públicas, incluso con la posibilidad de acceder a enlaces como el del RUA, lo cual permitirá que la ciudadanía no tenga que hacer largas colas para sacar una proforma y poder cancelar su servicio.